Contentos de estar aquí en el Torno, hermanos. Muy contentos porque venimos a hacer entrega del proyecto de viviendas que mencionaba nuestro director de vivienda. 26 viviendas aquí, hermano. 26 viviendas en el Torno. Pero también, hermanas, hermanos, quiero hacer yo mención a la entrega del sistema de dotación de aguas que también estamos haciendo aquí en el municipio del Torno. Pozos para el agua para nuestros hermanos del municipio del Torno. Se tornamos a nuestra entrega de las viviendas, hermanas, hermanos. Muy importante mencionar porque estamos nosotros construyendo viviendas en todo el país. Este es un lote de viviendas que estamos entregando. 26 viviendas aquí en el Torno. Empezamos a construir en el pasado mes de diciembre del año 2022. En cinco meses ya estaba construido aquí nuestro A.E. Vivienda. Ha estado ágil construyendo. Y tenemos programadas, evidentemente, nos hace anotar nuestro diputado aquí para el Torno hasta el 2025, construir solo en el municipio del Torno 750 nuevas viviendas para nuestros hermanos aquí del municipio del Torno. Por eso, hermanas, hermanos, venimos muy contentos a abrazarlos, a felicitarlos en su aniversario de Santa Cruz. Y, hermanas, hermanos, vendremos aquí a Santa Cruz y al Torno las veces que sea necesario para seguir entregando obras aquí para los hermanos del Torno. Muchas gracias por ese cariño, por esa hospitalidad. ¡Que viva el Torno! ¡Que viva Santa Cruz! ¡Que viva nuestras organizaciones sociales! ¡Que viva nuestro proceso de cambio! ¡Que viva nuestro Estado Plurinacional de Bolivia! ¡Gracias!